es un pez técnico, yo de pez no le vi nada, Qiyana solo tengo que decir que Becky G hace la canción, hace la voz de ella, es que si estuviéramos pasando a Becky G sí, pero yo no creo que Qiyana después me cayó, pero yo iría a Smash nada más, no a Smash Plus, es que yo no sé, es que yo la veo un bien criminal, es que si fuera Becky G de nuevo, ella es Becky Plus, Super Smash, pero no, 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 el personaje es solo Smash Queen, yo diría que Smash también nada más, no Super, pero Smash, este es el novio de Chaya, Rakan, él es Hurro, es que ve esas orejas sí, no, pero Zaya es la de la canción, Zaya es la canción a que sigue una pluma azul, ajá, entonces, pero esas plumas no son azules es que es la skin, ella, ella, en esa canción, ajá, sí, esa es, esa es, esa es, tiene razón sigue, el campeón que tiene más frases de LOL, mientras Rakan no dice, ok, esto, ese es Bowser Jr., digamos tiene una skin, tiene una skin de Bowser esta, de hecho, es una skin exclusiva, hay gente que paga como dos mil dólares por una cuenta con esta skin, no, no, eso es o criminal o furro, usted decía, ¿cuál de las dos? pero yo creo que caben las dos, esta, tomo por ella, se hace falta, no, ya sé que va a salir una animarada ¿cómo que toma? ¿cómo, cómo, 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 cómo? es que es un meme de la comunidad, es una mujer, es la reina de la especie de ellos, ¿y cuándo hemos visto otra de esa especie? ningún, porque solo existe ella por eso, tiene toda la pinta de un Zerg, digamos, yo que usted no me mande, un Zerg, StarCraft claro que no, o sea, para cualquiera, un campeón cualquiera, para mí Rek'Sai vean, y a la reina de las espadas me mandaba yo, y usted se va a mandar un Zerg normal digamos, no me acuerdo cómo se llamaban esos bichos, pero son los más básicos, Daniel, y usted se va a mandar uno de esos no me joda es que, es que, ¿quién podría ser Rek'Sai con esa boquita? despedazarlo, tome entonces, tome, tome, tome sí, pero no, que iba a tomar y todo, pero eso de fútbol no tiene nada, porque muy de animal no es, es un simple pad, yo creo, súbala, respete a mi reina y es tu reina de ahí, usted dijo que es la reina ah, la reina de él, sí el caballo no va a incluir, es que ella, o sea, ella sí va en el caballo, pero ella no es parte del caballo, el caballo, de hecho, ella lo, ella usa, ella es como magneto, ella controla el metal ok, entonces yo digo Smash, pero si viniera el caballo incluido, Super Smash, por la misma razón de antes no, sí, pero Smash nada más, me parece bien este es el hermano de Anubis, de Mectum bueno, pero, ¿qué hace Anubis con Anubis? quiero que me diga eso incluso, yo no iría Furro, yo iría criminal no, Furro este es un gato, este es Rengar Furro también, de una vez Riven es Super Smash este es uno de los, de los, de la raza lo remato, lo mato, lo mato, lo mato este es un caldito, es como un humano que ya lo ha consumido mucho la magia paz, siempre paz me siento, pero es que, Samira oh, sí, sí, está bien, está bien, está bien super ¿por qué super? porque salió con un chancho pero Lulu es criminal, ¿no? sí, es que Lulu es criminal un Smash, bueno, no es que sí super esta es la pareja de Lucian, que antes pasó hacer un Smash oh, Super Smash, Super Smash, esa es Evelyn ah, no Serafín Serafín, 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 Serafín Serafín, claro que sí yo creo que con Seth se puede coincidir que es un puta burro yo creo que es burro, esas orejas pero mira esos abdominales y esos músculos ok, si usted quiere hacer eso, yo creo que debería tomar un shot pero, ¿cómo? es que mira shot, porque no estoy de acuerdo no muy lleno, no muy lleno que robo, que robo es que es cierto, es que las orejas, Daniel que robo de hecho ahora que lo pienso, el de la estatua no te lo tomaste de ahí, porque usted no discutió ya no es momento para discutir, mi tío usted sabe lo que sabe ya, 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 te pasas de verga mira estos vasos que grandes que están pero, o sea, esas dos, obviamente no hay nada de furro ¿por qué? ella es furrísima, digamos no hay nada, no hay nada, no hay nada es una maldita zorba no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo si, si, lo puede traer hacia abajo o hacia arriba de las dos formas está bien pero, o sea, Jinx está en un punto que está tan loca que la baja pero, en cambio, Jaco es un punto que Jaco más bien lo sube, ¿sabe? estoy dispuesto a tomarme un shot pero, pero entiende mi lógica sí, pero te tienes que tomar porque es un pass normal es un pass no, no, es un smash porque está loco no, si quieres un smash si quieres un smash tienes que un roncito un traguito este es Shen este es el maestro de Akadi usted está hablando mucho para no haber tomado un shot, digamos claro que sí me he tomado pero ese sí, ¿y este por quién era? hace dos fue ah, no, este es por Seth, sí es que de repente como que quiere salir pero, como que el de gusto sabe bien yo digo que es un papi yo digo que es un pass ¿por qué? porque, ¿quién sos? o sea, que sea maestro de Akali no lo hace interesante solo lo hace maestro de Akali bueno Shibana yo creo que mamasa ella se convierte en dragón mamasa bueno, que eres burro es que es Milf Sinch salió en Arkane eso es un pass pero, digamos pero, o sea, ni lo apure Sion es un muerto eso es un pass si no es criminal es pass no, criminal criminal, criminal 100% criminal si, yo creo que es una es una buena mamacita pero no, pero es no, que mamacita es un super smash sí, es que sí o no está bien, sí, sí, sí él es una cucaracha es un escorpión lo remato solo tengo que decir que Suana tiene una skin de Hatsune Miku sí, pero igual tiene que decir mucho más porque no me asco digamos pero es que es que, digamos sí, súper está bien, súper Suraka ella es mitad cabra también smash está muy viejo mi tío muy viejo también para ser un papurro creo Silas está un poquito loco yo creo que es un papurro ¿por qué es un papurro? tiene las vibras yo qué sé qué le puedo decir esta es un fascista fascista ¿en qué sentido? un vibracionista porque digamos él vive en Demacia donde vive Lux no puede ser como el meme yo soy la Demacia yo soy la Demacia y el otro le dice pues yo soy la League of Legends y suena en Demacia capturan y matan a los magos y él es un mago y él es el que libera a los magos de Demacia y porque eso es malo digamos se está defendiendo a los de su especie es un loco sí pero está defendiendo a los de su especie es un genocida mató a todos en su momento de liberación de la cárcel pero para defenderlo también los iban a matar a todos de ellos entonces no los mataban solo los metían a la cárcel pero es casi lo mismo si usted no puede vivir su vida no mentira porque cárcel es comida gratis y dormir gratis pero usted como sabe cuáles eran las condiciones de vida en esa cárcel yo creo que no eran muy buenas cindra super ni lo dube este es un sapo no pero es que ni lo busque ni lo busque Daniel en que mundo lo mato es más tiene razón así que a mi opinión que puto asco ella es argentina ah entonces va súper la mato no llegas a argentina nada más estaba sacando no no es argentina yo digo que smash nada más talon él es hermano de catarina pues a él no le dieron los mismos genes pero yo creo que es smash velcos por qué por qué me vuelves a ver porque es un literal ojo andante con tentáculos déjame decirte qué puede hacer con tentáculos ok ok buen punto buen punto qué hacen esos tentáculos smash tiene tiene símbolo de papurro es un papacito que llama brois papacito lo mato pero con un asco es más lo mato lo revivo lo mato un poquito más lo vuelvo a revivir lo agarro a pichazos lo mato ok sí sigamos él es Thresh es el carcelero él es el que tenía cerrado a los a los a los magos en la demasía no para cuando en arcane sale la demasía entonces yo quiero ver ese lord yo soy la league of legends vale no vas a ver yo soy la league of legends pero qué tal él yo creo que pasa ok aquí yo creo que vamos a tomar aunque sí esto se va a convertir en una competencia de quien toma más es que mira no Daniel no no este va a ir lleno no por qué por la cantidad pero me tomo un tragote este es que me va a... se lo tiene que terminar pero por qué no es comparado si es comparado porque eso es criminal como menos a dónde la quieres subir déjame ver cuál es la distancia smash smash ¿criminal? no no está no sé a dónde lo pondrías tú yo lo pondría en criminal yo lo pondría en furro es una furra no no porque mira Lulú está en furro no pero Lulú era criminal también no 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 Lulú está ahí en furro usted la puso ahí porque le dio la gana pero yo estoy seguro que no estuve de acuerdo no 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 nunca dijimos nada y si ella estaba ahí no no pero bueno igual la gravedad la tira aquí abajo porque vea pum 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 entonces criminal pero es que ella está aquí ella es una furra no no ella es criminal es furra entonces usted la quiere hacer subir tres niveles no cuatro ¿smash? cuatro mitad mitad no cuatro cuantos no porque cuando tú tomas en super smash tomas lleno y aquí no puede estar lleno ey pero yo no lo pasaba desde criminal hasta super smash claro que sí quién quién de todos estos era criminal es más no probablemente en todas las super smash galio ajá pero de nuevo usted no dijo nada ya es muy tarde para reclamar él él pasó como de furro él pasó de furro a smash sí pero el crimen lo llené porque fue como el primero que tomé digamos lleno mitad lleno está en smash porque son cuatro niveles lo que usted lo quiere subir tiene que ser lleno está desde furro uno dos tres es que solo el hecho de subirlo desde criminal porque no está desde furro es que ves que no es menor de edad pero se ve como una menor se ve como una chiquita es que ni siquiera se ve como una menor de edad se ve como una hijueputa chiquita nada que ver porque es algo ficticio ok ok es cierto ok ok tres cuartos igual me parece criminal ponerla ahora que lo pienso ahí pero mándese el shot mándese el shot mándese el shot es que sí porque usted sabe que no lo está diciendo en serio en serio estoy mintiendo con ella lo voy a poner ahí atrás de jacarín este es un troll es trondol literalmente es el gay de los trolls troll como en el sentido de que trollea no es un troll trondol trondol paz todas todas las de ganar en paz tienen vikingo este es el trindamer de hecho él está casado quiere saber con quien ash es que no me acuerdo como se veía ash pero está en super smash entonces voy a darle smash también es mago entonces que hace con esa magia yo que lo puse es mago de cartas paz entonces porque las cartas duelen es una rata lo mato lo mato pero sin cuentos paz creo seguro yo creo que va a ser un gordimamado y eso sigue siendo un paz también seguro si me recuerda al thor de ragnarok pero eso es criminal que coño eso hay que decir que son tres personas en un solo cuerpo cuáles tres personas no nunca las he enseñado son dos son dos en un solo cuerpo que los une un demonio que se llama varus paz entonces bueno vayne tiene que estar o en smash o en super smash porque vayne tiene hasta una skin de bayoneta y usa látex no super smash mi tío fue puta lista más grande y eso que faltan cinco campeones vaygar es de los de son los de heimerdinger que diría criminal entonces porque no la odio tampoco él es vaygar se ve interesante no paz 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 sabe que paz paz ese se ve interesante nada más como se llamaba ella esa también de la misma raza no si pero es que quiero saber como se llama criminal no no se llama criminal se llama criminal es criminal bex si pero igual esa es burra pero es una gótica culona donde exacto lo podemos enseñar en el video no no burro el asunto viejo es un papacito es un buen smash de ahí le va algo papacito porque smash no es victor literalmente victor sale en la serie este es ingame y este es en la serie pero porque ahí está raquítico se estaba muriendo literalmente tenía como cáncer y como se convierte en eso yo no recuerdo que él se convierta todo metálico literalmente pero no lo hace en la serie ah no de momento no en la serie queda muerto no queda como a la mitad digamos temporados entonces confirmados si simplemente salgan a temporados el día a día como está yo creo que es un paz porque si lo hago lo mato así nada más directamente v v vi smash nada más por qué por la misma razón que la hermana no estaba loca pero no pero nada más porque simplemente no es o sea es que no no me provoca las mismas sensaciones sabe que podría hacer esa vi con esos brazos muchas cosas que no tienen nada que ver con el tema que estamos hablando no sé yo smash está yo creo que es medio es medio porque solo uno no no lo creo está de acuerdo sí sí está bien vladimir él es tío de viejo él es un vampiro de hecho no es un mago vampiro es ilegal entonces paz bolivar es un oso literalmente es un oso ni le voy a decir de dónde creo que va este es bander es warwick sí pero igual furro es bander bueno para furro entonces wukong wukong como wu tang furro furro de una vez es un chango chaya creo que era super sí era super era super porque es la de la canción ese es uno de esa raza lo vato chela es como una pirámide por así decirlo ok yo creo que estamos hablando smash por qué porque qué hace qué hace qué hace ese cuerpito es electricidad por eso por qué su cuerpo funciona con electricidad daniel que tiene que ver eso que imagínese todo lo que lo puede obligar a hacer con toda esa electricidad aquí no está de acuerdo yo sí lo veo yo no lo veo es literalmente una cabeza piramidal con un cuerpo eléctrico me tengo que tomar un shock en smash no super yo lo paso de paz a smash no sé o sea smash entonces dos cuartos dos cuartos es mitad Yasuo yo creo que es un smash nada más el hermano es un paz por qué porque es un es demoniaco quiere irse al infierno usted yo creo que igual voy a ir ahí yorik paz paz y no furro yumi yumi ah con razón yumi me suena yumi es criminal y es furro y es la mato las tres a la vez pero por qué es un furro listo bueno está bien yo dije cualquiera de ustedes estoy bien ese bicho verde es que sac pero es como de slime sabe entonces yo creo que es smash por qué porque es lo mismo que los tentáculos es la misma lógica el slime es suavecito si entonces puede entrar por cualquier lado literalmente eres un criminal me cago en satanás como no me voy a acordar de ese hijo de perra sin chao sin chao sin chao yo creo que smash tal vez si smash y no estamos grabando ay nooo por set la cara la cara si es oficial esto técnicamente hay otra pero no se como bueno por la cara smash porque si no iba a decir paz solo por el traje ok si lo mato 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 se ve como papuro es un viejo realmente es un papacito daniel es un papacito no es que que hace esa magia que hace esa magia es una magia que devuelve el tiempo entonces se puede volver joven no el devuelve el tiempo 15 segundos bueno entonces piense esto me vengo devuelve 15 segundos me vengo de nuevo devuelve 15 segundos es un no parar ok para mi sirión es toca zoe zoe hay algo que decir que tiene zoe tiene un nombre de que smash nada mas solo el nombre solo el nombre es que a cuanta zoe usted conoce yo a ninguna pero tengo una imagen de una zoe en la cabeza que yo digo esa vez 101 ah no estaba pensando en ella pero es cierto esa te sería smash no super pero smash gala puta yo que acabo de decir me disculpo en este video esa no era la imagen osea me disculpo porque esa es la imagen que yo tenía eso es criminal hay que decir que es una loli baba criminal 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 porque sabes cuantos años tiene cuantos 3 millones es que igual yo diría yo diría que es criminal si es que osea solo visualmente lo único que veo es una chiquita osea daniel casi este hijo de puta dragón estaba aquí arriba criminal criminal o un paz no criminal es que 3 millones de años es mucha experiencia pero es que por la cara es que todo me hace pensar en una chiquita es criminal ok la última pero porque la culpa me equivoque me equivoque como se llama la que controla las plantas que es enemiga de batman ivy es literalmente ella literalmente ella prácticamente iguales entonces es un super smash porque aparte de nuevo es peri roja bueno bueno si super 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 ya se que yo dije que en si cogerse árboles era criminal pero ella no es un árbol ella controla los árboles controla las plantas no árboles los árboles son plantas ok gente bonus porque nos faltaron algunos campeones que no estaban en su momento entonces número 1 serie yo creo que es super smash también no se discute renata glas yo solo digo que es una mommy seguro tu no le das el smash ella te lo da a ti Paz no yo digo que smash super ya esta muy feo pero smash super de fijo no pero Paz smash quien se toma el shot usted o yo 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 esta bien es poquito entonces poquito velvet esto es un Paz pero si no es Paz es mommy pero es Paz es que es vieja ella es de otra dimensión se llama el vacío ok Paz Naila si ok no Paz por qué no se es que ella tiene un látigo mira bro que puede hacer con ese látigo cálmese me puede latillar el ano y aun así yo seguía no es Paz entonces cruzante yo me follaba este mal paredo o no te estarías follando ahí en nas así es y de gratis de gratis yo le diría mi ano be like yo digo smash no plus smash puede ser puede ser un daddy sabe qué ahora que lo veo es que tú lo decides sí ahora que lo veo sí 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 está bien milo es ojo antes de que digas nada es un chamo pero es un chamo pero tiene frases criminales no 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 esto es si no es criminal lo pichaseo ok nah feiri no daniel cálmese daniel esto es un dragón literalmente es que no has escuchado es una perra no le vas a decir que no es una buena perra no daniel cálmese nafeiri furro bryar no hay discusión cálmese daniel esto es de la raza esa de heimerdinger no no hay discusión yo solo voy a decir patas es todo más nuevo rezo por el diablo que riot no saque nuevos campeones de aquí a diciembre daniel sea serio son patas no daniel sea serio es serio por qué no pero no es que no lo has visto en game y en game tiene un as del grandísimo es una vampira o sea además de sangre que más puede chuparte con esos dientes cálmese daniel que nota le pone según tu paz por qué a ver a ver a ver estos muslos smash pero no plus smash bueno esto que viene siendo aquí no es que sabe que plus por qué por qué tiene lo suyo si es plus es plus yo confirmo ok yo yo no creía yo soy un no creyente ahora mismo pero bueno gente este ha sido el video denle like se suscriben a ti la campanita si no están de acuerdo con alguna de estas elecciones aunque yo creo que esto es como la lista oficial o no no sé jinx yo creo que mucha gente la subiría pero sólo conozco más de un enfermo que estaría como aquí arriba de nuevo pero por la pedofilia tristana yo creo que está en un buen lugar no 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 tiene razón tristana es lo único de este top top que no está donde debería pero bueno este video yo ha sido Dantra hasta la próxima good y y y y y y y Gracias.